La noticia es que se inició la cumbre de las Américas, son 35 estados, de los 35 estados hay 3 que no han sido invitados, no ha sido invitado ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela, no han sido invitados porque no cumplen los estándares democráticos. En Venezuela además o a Maduro tampoco se le invitó en la cumbre que se realizó en Perú en el año 2018 y basta leer nuestra constitución para darnos cuenta que se consagra en ella un estado de derecho que se incumple, un estado donde hay independencia, autonomía y separación de los poderes y donde en el artículo 6 se establece muy claramente que la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre, dice el artículo, democrática, alternativa, electiva, pluralista, imagínense ustedes el gobierno que tiene que ser así y de mandato revocable. Pensemos nada más lo que ha pasado con los dos últimos revocatorios, lo que pasó con la última elección presidencial, por eso es importante la reunión que hubo ayer entre el Vaticano y el secretario de Estado de los Estados Unidos en torno al tema de las negociaciones, gobierno y oposición y la necesaria democracia que debe haber en Venezuela.